Amado, trae un tema que es muy importante, es una tragedia que se vivió hoy en nuestro país y que espero, de verdad espero, que tenga consecuencias, porque lo que estamos viendo es algo de una brutalidad que nos debería de doler a todos los mexicanos. A ver, Amado, cuéntanos. Pues fue una tragedia dantesca en la entrada de Tuxtla Gutiérrez, más o menos a la altura del Cañón del Sumidero, a unos 10 kilómetros de la entrada de Tuxtla Gutiérrez, entre los municipios de Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, un camión, un tractocamión de estos de caja, con más de 150 personas de origen centroamericano, ilegales, o sea, sin papeles, este, indocumentados, pues, a exceso de velocidad, pudo atravesar alrededor de 300 kilómetros, desde la frontera con Guatemala hasta la capital de Chiapas, sin que nadie se diera cuenta que habían 150 personas ahí dentro, y se estrella, se voltea justo pasando el puente del río Grijalva, del Cañón del Sumidero, este, a la entrada de Tuxtla, y hay hasta el momento 49 muertos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el tráfico de personas, que es uno de los negocios más lucrativos, y que se supone que estaba bajo control con esta administración, sigue, pues, en su pleno apogeo. Y a mí me parece realmente insultante la reacción del gobernador, la reacción del secretario de Relaciones Exteriores, del propio presidente de la República. Esto es inaudito. Mira, yo creo que, como tú dices bien, Amado, el problema es de las autoridades de Estados Unidos, de las autoridades de México, de las autoridades estatales, y de la irresponsabilidad con un grupo de seres humanos, los migrantes, a los que nadie quiere, a los que nadie atiende, que vienen huyendo de la violencia, del hambre, de los casicazgos, de los cárteles de la droga, y que se enfrentan con un muro que construyó Trump junto con López Obrador, y ese muro se llama México. Pues, lamentable, y como dice Amado, o sea, es impresionante el descaro con el que está operando el tráfico de seres humanos en la frontera sur. Y bueno, y de ahí para todo el territorio nacional. Pero es impresionante cómo el gobierno está guardando silencio por convertirnos en un, en el tercer país, donde vamos a tener que recibir a todos y encargarnos del tiradero que trae Estados Unidos, a cambio de que Estados Unidos no le diga nada al señor por estar haciendo de las suyas. Pero esto va a tener consecuencias y ahí están. Te corrijo, Amado, acabo de revisar, 53 ya son las víctimas mortales, y van a seguir subiendo porque eran heridos de muy alta gravedad. Pero como dice Amado, o sea, un tráiler que no fue revisado en la autopista, o sea, dijeras que vienen en las brechas, allá en la montaña, donde están cruzando clandestinamente a los migrantes en la selva. No, van en la autopista con un tráiler lleno de seres humanos y nadie revisó el tráiler. ¿Qué no se supone que las carteras ahora iban a ser muy seguras con la Guardia Nacional? Bueno. Es terrible, es terrible lo que está ocurriendo. Te quiero decir, y aparte, no hay corrupción. Acuérdense que por decreto se acabó con la corrupción. Y realmente lo que pasó hoy es una muestra de que sí hay corrupción y hay una falta de empatía, Amado, por parte del presidente Biden y del presidente de México con estas personas que, como decíamos hace un momento, vienen tratando de hacer una vida, de ganarse la vida en un espacio en donde pues nadie se los permite. Y quiero insistir en esto que comentábamos, Amado, de que somos el muro de Biden y Andrés Manuel y fuimos el muro de Trump y de Andrés Manuel. ¿Cómo ves, Amado? Mira, a mí me parece que esto va a pegar durísimo. ¿Por qué? Pues porque termina siendo una verdadera farsa. El trato, lo vimos ayer, leía en el Universal, esto de que los propios agentes de migración le cobran 300 dólares a cada uno de la gente que está ahí asinada en el estadio de Tapachula para brincarlos en la fila y subirlos a los camiones que los pueden llevar a otras ciudades donde pueden continuar sus trámites migratorios bajo este programa del Quédate en México, que es mientras esperan que les resuelvan su situación migratoria eventualmente para entrar a los Estados Unidos. Pero entonces estamos viendo que también hay un negociazo, un negociazo detrás de todo esto y que si un... Imagínate, si esto no hubiera ocurrido, ¿cuántos traders más hay circulando por las carreteras? Ya lo chequé, son exactamente 232 kilómetros que en un recorrido normal se hacen en 5 horas con 8 minutos desde La Mesilla, que es la frontera con Guatemala, hasta Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, pasando por San Cristóbal de las Casas, por Comitán, Teopizca, San Cristóbal de las Casas, y llegar a Tuxtla, Gutiérrez. De veras, yo he hecho muchísimas veces ese recorrido, tienes que pasar por todos los retenes, incluso 500 metros antes de esto, hay un retén, yo acabo de estar en Tuxtla, te paran, de veras nadie detuvo un tráiler en 232 kilómetros y nadie se dio cuenta de que ahí venían. Esto es una complicidad enorme en la que todo el mundo sabía. Todo el mundo sabía. Y esto va a repercutir a nivel internacional y vamos a ver las reacciones mañana y vamos a ver cómo justifica López Obrador esto. ¿No? Pues te voy a decir una cosa, yo no creo que haya reacción mañana por parte de López Obrador, porque todo el rollo que armó hoy de la ceremonia para premiar a los ingenieros y a los arquitectos y tal y cual, pues es porque ya no tiene que decir. Pero también creo que es importante que hablemos del canciller. O sea, de pronto, Marcelo, en esta lucha interna que tienen a muerte Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, pues el día de hoy yo creo que ve una oportunidad, una ventana de oportunidad, pues para decir que está muy preocupado, que está pendiente, que ya habló, que se les va a ayudar. ¿Cómo lees a Marcelo Ebrard en esta coyuntura, Miguel? Pues lo que dije hace rato, se me hace de mucho riesgo que sean tan irresponsables, porque ellos van en una agenda, pero la realidad de México es otra. Y Marcelo, en esta desesperación por tratar de convencer a su jefe de que él puede ser la opción de la sucesión, Marcelo ha cometido barbaridades, o sea, y que además no se han ventilado en México. La gran mayoría de las cosas, fíjate, Tere, que eso es lo más interesante, la gran mayoría de las cosas de las que nos hemos enterado en cuanto a acuerdos de la... que ha asignado Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores con el gobierno americano, no las han recetado los propios americanos, los propios del gobierno norteamericano, a través de sus voceros en la Casa Blanca o filtrándola a algún medio de origen estadounidense. Miren, pero yo creo que esta administración se ha significado porque los funcionarios digamos, rompen con todos sus valores, desprecian sus criterios, incluso médicos, como el caso de López-Gatell, por la ambición política. Y en el caso de Marcelo Ebrard, pues mira, yo siento que lo digno tanto para López-Gatell como para Marcelo Ebrard como para otros que sabemos que son personas que han tenido educación, que han tenido experiencia política o académica como López-Gatell, lo digno para ellos sería que renunciaran y no venderse, como tú decías, como si fueran unos lacayos, nada más por obedecer las órdenes de López Obrador. Yo lo que siento, Amado y Miguel, se los comento a ver ustedes cómo lo ven, es que cuando tú tienes fe ciega, no puedes ver la realidad y el presidente López Obrador con su discurso manipulador, con este carisma que es indudable que tiene para lograr que las masas lo sigan perturbadas, pues hace que la gente crea que él puede resolverlo todo y que tiene razón cuando culpa de todo a los conservadores, a los neoliberales y no da razones. Entonces, siento que estamos ante un fenómeno que muchos han estudiado ya, el fenómeno del populismo, que hace que reacciones más con el estómago que con el cerebro, pero no sé cómo lo ven ustedes. Mira, sí, yo te decía que hay una especie de enamoramiento que les hace perder la razón, o sea, mira, yo lo, sin querer poner un ejemplo que tenga ningún tipo de esta connotación, pero es como cuando, no sé, una hija, un hijo, un pariente está enamorado de alguien de que todo el mundo sabe que no le conviene, pero entre más le dices que, oye, es que ve, es vago, borracho, golpeador, este, no le dura el dinero, no, ahí es, exacto, es, no hay razón, no hay un, porque no se actúa con la razón, se actúa con el, con el sentimiento, y creo que eso es lo que logró López Obrador, sembrar un sentimiento de revancha en contra de una clase política que con justa razón, que en, en muchos momentos, pues saqueó al país, este, hizo tontería y media, y entonces, basados en eso, por eso, la administración anterior fue el caldo de cultivo perfecto para que se diera esta especie de enamoramiento, y esta, este deseo de venganza, de revancha, que tiene permanentemente enamorada esa gente, si ves, si alguien te discute en redes lo que dice, ya viste, te ardió, lo hicimos para que te jodas, ¿no? Sí. Lo hacen para eso, es, la venganza es una de las satisfacciones más grandes que hay. Y yo aquí les planteo a los dos el tema de la inflación, hoy, nos desayunamos con la pésima noticia de que tenemos ya oficialmente 7.37% de inflación. O sea, cuando, cuando de verdad al mexicano, si lo lastimas, no hay mercadotecnia, ni hay lo que le pongas enfrente, el pueblo te la va a cobrar, y tienes razón, si estas, si esta situación continúa así, sin duda para el 2024, con todo y que termine de verdad su aeropuerto patito, y con todo y que terminen otras cosas, no va, o sea, va a pasar lo que le pasó al PRI, hablaban de macroeconomía, pero en la microeconomía del hogar, se estaba sufriendo, y te la cobraron, y este sentimiento del que habla Amado, que es correcto, y yo estoy de acuerdo con él, este sentimiento que se fue alimentando de odio, porque no tienes trabajo, porque perdiste la chamba, porque un hijo tuyo se está muriendo, no te alcanza para las medicinas, o sea, esto que vas alimentando en el pueblo real, en el pueblo de a pie, como le dicen, que se me hace una estupidez decirle así, pero la verdad es que sí, sí, sí genera algo que se traduce en votos, y finalmente en el 24, aunque tenga medio billón, a ver, medio billón de pesos, para los servidores de la nación, ni con ese medio billón de pesos, la van a poder. Yo sí creo, Amado, voy a decir algo horrible, que dijo el presidente, pues que a lo mejor, a los conservadores, les cae como anillo al dedo, la inflación de México. A la clase media, hay un cierto nivel de prioridades, que tiene que ser, es por ejemplo, el combate a la corrupción y la impunidad, la defensa de las instituciones, la democracia, ese tipo de temas, en los que estamos discutiendo y debatiendo, pero allá abajo, lo que le importa a la gente, es que voy a comer hoy, en primera instancia, que no me vayan a secuestrar o asaltar, porque mi teléfono es lo único que tengo, y lo único que vale, de lo que traigo, puesto en puesto, me cuento que trata los zapatos, y la otra, que no me vaya yo a enfermar, porque si me enfermo, ya sé que me cargó el payaso. Entonces, mientras estemos debatiendo aquí, temas de democracia, de corrupción e impunidad, temas que tienen que ver con las instituciones, con la macroeconomía, este discurso de López Obrador, transita muy bien, porque estamos discutiendo sobre temas, que la mayoría de la gente, con sus necesidades, no está entendiendo, pero cuando justamente, como tú dices, esto, de que la inflación es una cosa, pero la, la inflación puede ser un concepto abstracto, pero cuando estás hablando, de que el jitomate está a 46 pesos el kilo, pues hasta uno se asusta, hasta uno se asusta, dices, ¿cómo que 46 pesos el kilo, tres veces más de lo que costaba hace poco? ya no digas la gasolina, el jitomate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!